Hola a todas y todos. Tras dos intensas jornadas de ponencias, comunicaciones, mesa redonda y presentaciones literarias, nuestro XXVI Congreso de la Sociedad Española de Periodística llega a su recta final. A través de nuestra plataforma online y de los espacios en streaming, los congresistas han participado en nutridos debates sobre el eje central de esta edición, el periodismo para la transformación social. Sin duda alguna hemos llegado a interesantes conclusiones que pueden seguir ampliándose a lo largo de estos días en este discurso procomún que sigue abierto en cada una de nuestras áreas temáticas. Ahora vamos a asistir a la conferencia de clausura a cargo de don Manuel Pinto, catedrático del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Dominio, en Portugal, en el área de estudios periodísticos. El título de la ponencia es Retos del periodismo hoy desde la comunidad y la ciudadanía. Sin lugar a dudas, uno de los temas más actuales y más nucleares dentro de la temática de nuestro Congreso. ¡Muito obrigados, Manuel! ¡Muito obrigado, Will! Le presenta a nuestro compañero de GICID, del Grupo de Investigación en Comunicación e Información Digital y profesor titular de la Universidad de Zaragoza, mi compañero Miguel Ángel Esteban Navarro, a quien le doy la palabra. Cuando quieras, Miguel Ángel. Hola, un placer estar compartiendo con Carmen y sobre todo con don Manuel Pinto este acto de clausura del 26 Congreso Internacional de la Sociedad Española de Periodística, desde Zaragoza, donde estaba previsto. Tiene que ser online por las circunstancias, pero estoy seguro que eso no ha planteado ningún problema para el desarrollo de este congreso centrado en el tema de periodismo para la transformación social. Don Manuel Pinto es catedrático del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Omiño, en Portugal, en Braga, en el área de estudios periodísticos. El doctor Pinto es también director del programa de doctorado en Ciencias de la Comunicación y miembro de la dirección del Centro de Investigación en Comunicación y Sociedad, donde coordina la línea de medios y periodismo. Preside también el consejo del Instituto de Ciencias Sociales. El doctor Pinto es graduado en Historia por la Universidad de Oporto y obtuvo su doctorado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Omiño ya en 1996. Sus intereses investigadores, por lo que se conoce su obra, son por sus trabajos en alfabetización informativa y mediática, por sus estudios del periodismo desde la perspectiva de la ciudadanía, precisamente el tema que se ha elegido para el cierre de este congreso, sus trabajos e investigaciones sobre políticas y prácticas sociales de la comunicación. Ha sido también periodista y editor del Jornal de Noticias de Oporto y miembro del Consejo de Supervisión del Ente Público de Medios en Portugal. También coordinó el equipo portugués que participó en el proyecto europeo EMEDUS sobre alfabetización mediática en Europa, financiado por la Comisión Europea. Con el título Periodismo para la Transformación Social, esta nueva edición del congreso ha propuesto adentrarse en la investigación en periodismo como transferencia de conocimiento hacia la sociedad. Con un enfoque prospectivo se ha otorgado a lo largo de este congreso relevancia las nuevas apuestas y los retos del periodismo en la era postdigital. Ha quedado claro que uno de los principales problemas y retos con los que se enfrenta hoy en día el periodismo y la comunicación es la desinformación. Y también queda claro que para luchar contra la desinformación hay que poner en valor la comunicación en medios. Por eso la elección también como ponente de clausura al doctor Pinto, un pionero de la educación mediática. Bien conocido es su libro publicado en 1998 Educar para la Comunicación y más recientemente Educación para los Media en Portugal. Tema por tanto de total actualidad. Les dejo a ustedes con el doctor Pinto con la conferencia titulada Retos del periodismo como hoy desde la comunidad y la ciudadanía. Muchas gracias. Es un placer estar con vosotros y agradezco la participación y la invitación para estar en este congreso de la Sociedad Española de Periodística. Felicito también a la Universidad de Zaragoza y al equipo de Carmen por el trabajo ingente, no sé si la palabra existe en castellano, muy grande, muy fuerte, de organizar una iniciativa en condiciones que no son las mejores, las deseables. Me perdonan por no haber aprendido y no saber hablar bien vuestro idioma. Voy a intentar una especie de mezcla de portugués con castellano. Lo he aprendido precisamente en situaciones como esta, de contactos, de conferencias, de proyectos en común y me gustaría de introducir una perspectiva en estos trabajos muy centrados en el futuro, como plantear las cosas cara al futuro, desde la perspectiva de los que utilizan la información. Porque creo que ahí hay también una cantidad y una diversidad impresionante de retos que no podemos ignorar nosotros, nosotros como académicos, investigadores y también las redacciones, los profesionales, la información. Pero antes me gustaría subrayar dos o tres puntos sobre el lugar de donde hablo yo, porque creo que es importante. Yo, para mí, tengo una creencia muy fuerte en el valor imprescindible del periodismo y que una creencia de que este valor es hoy más fuerte que ayer y que va a continuar a ser muy importante. Entonces, vale la pena que nosotros invertamos nuestro esfuerzo, nuestras horas y días y años para cualificar esta función, esta dimensión de la vida social que es la información de utilidad pública, pensando en los valores del público. Y, por otra parte, la creencia también que la crisis que es indudable del periodismo hoy es una crisis multidimensional. Entonces, yo estoy consciente que al escoger esta perspectiva de la ciudadanía, de las comunidades, de los usuarios, yo estoy seleccionando una realidad, una faceta, una dimensión que para mí es aquella en que he trabajado más y que es también muy importante y quizás no está suficientemente desarrollada. Creo que este problema no es solamente un problema para los periodistas, los estudiantes y los estudiosos, los investigadores de periodismo. Es un problema para toda la sociedad. Es un problema común porque el periodismo vive de esta relación. Es una producción ubicada, es una producción ubicada, situada. Es una producción sobre lo que los periodistas producen, etcétera, etcétera. Es un poco en esta perspectiva de promocionar también un periodismo más participado y más participativo también. Y que se pueda proporcionar en este proceso un abanico de modalidades de relación entre las redacciones y los periodistas de una parte y las comunidades de usuarios por otra parte. Bueno, entonces, lo que he pensado desarrollar aquí y con vosotros es, por una parte, mostrar algunos rasgos del proceso de renovación del periodismo en las últimas tres décadas, tres, cuatro décadas, de una forma general. Subrayar para nos acordarmos cuando estamos pensando en el futuro porque nadie puede cambiar las cosas sin tener esta conciencia viva de lo que carregamos con nosotros, traemos con nosotros. Y yo me gustaría recordar un primer movimiento que ha sido muy fuerte, quizás más en algunos países anglosajónicos y en especial en Estados Unidos, pero en otras realidades también, que se llamó de distintas maneras, pero que se llamó, por ejemplo, periodismo cívico, periodismo comunitario, periodismo público también. Así han sido las formas de llamar la atención para una nueva manera de intentar hacer periodismo. Y lo que me parece más importante subrayar en esta perspectiva es que en este primer movimiento la iniciativa y el comando de la iniciativa, de este movimiento de reforma, viene del grupo profesional de los periodistas. Esto es muy importante para intentar percibir los movimientos seguintes. Entonces, esto empieza un poco con la campaña presidencial de los años finales de los ochenta y viene hasta el comienzo de este siglo. Metodológicamente hay aquí un cambio radical de perspectiva, porque la filosofía sería más que llevar a los usuarios la información recogida y seleccionada y era requisada según los procesos normales del periodismo. Es decir, escuchar las propias comunidades, ir al encuentro de las comunidades y trabajar sobre los problemas, las ansias, los deseos, los sueños de estas comunidades y confrontar los poderes para ver qué tienen que propor, qué contestación van a hacer de estos problemas, de estas realidades. Bueno, un segundo momento sería lo que se ha llamado hasta pocos años el periodismo ciudadano. Y en este segundo momento el actor principal yo diría que ha sido la tecnología digital, el impacto de una generación de internet que abría la posibilidad de que uno que tiene acceso y que le gusta, que puede publicar en el espacio público. Y entonces lo que podríamos decir es que se ha multiplicado un poco este abanico de voces en la sociedad y el comando, el control estaba del lado de los ciudadanos. Esto era un movimiento muy distinto del primero. Y lo que hemos visto es que su iniciativa viene de los ciudadanos y ha provocado una reacción de hostilidad, de desconfianza de la parte de los periodistas. Porque decían, hombre, uno puede ser periodista, cualquier uno, no es necesario prepararse, está submetido a un código de valores, de ética, de ideología, etc. Bueno, la verdad es que la realidad es muy cambiante y en el primer decenio de nuestro siglo las redes sociales se han implantado de una forma impresionante. Todos los conocemos y, sobre todo, a partir de los finales de esta década, con Facebook, con Twitter, con otras redes y después otras más recientes aún, como Instagram, TikTok, etc. Y ha habido una especie de democratización, entre comillas, de la producción noticiosa. Yo puedo avanzar un poco aquí en mi reflexión para mostrar cómo se da la... A ver si cambio el slide... Vamos a ver... Vamos a ver... Muy bien. Aquí podríamos ver un poco la diferencia entre este primer momento y el periodismo tradicional, para mostrar los cambios a nivel de contenidos, de agentes, productores de información, de metodologías y de fuentes, y un poco la visión de periodismo que estaba aquí en la visión de periodismo que estaba aquí en causa. Y yo debo recordar que la primera vez que en un máster, en nuestro máster aquí, he presentado esta perspectiva del periodismo cívico, los periodistas que estaban en la sala me han dicho, pero, hombre, puedes decir lo que quieras, pero eso no es periodismo. Eso es otra cosa. Eso es una pérdida del poder editorial por parte de los periodistas. Bueno, la verdad es que nosotros podemos tener una posición sobre los movimientos sociales, pero la verdad es que no podemos calhar, silenciar los movimientos, ¿no? Y ellos plantean cuestiones, y esto es la riqueza de lo que estaba pasando y de lo que está pasando hoy también. Bueno, avanzando aún más, un poco. El slide siguiente. Muy bien. Sobre el periodismo de los llamados los ciudadanos, tenemos que tener en cuenta que había también una gran insatisfacción cara al periodismo dicho más tradicional, más canónico, sobre todo por su submisión, en muchos casos, muy fuerte para el mercado, y también por un creciente hibridismo de contenidos, sobre todo por confusiones y zonas de poca clareza, de distinción entre lo que era publicidad y lo que era noticia, un impacto muy grande del show business, los contenidos que llamamos de lifestyle, los servicios, etc, etc. Y, en fin, era una insatisfacción que ha creado también un fuerte impacto para una situación nueva en que tecnológicamente se facilitó aquello que algunos sociólogos han llamado una multiplicación de polos de enunciación discursiva en la sociedad y que han permitido, de hecho, el aparecimiento de nuevos actores en el espacio público. Claro que podríamos discutir ahora, no es la altura para hacerlo, si se trata de periodismo o no, pero era claramente de producción de contenidos de actualidad, en muchos casos, y con una calidad apreciable, que no podemos echar de toda manera. Bueno, aquí recuerdo lo que hablaba hace poco sobre la reacción de rechazo por parte de los periodistas, por la convicción de que no hay otros periodistas, los periodistas son los que son reconocidos por la sociedad y que se vinculan a un código de conducta, y también un control, un intento por parte de los periodistas de control de lo que estaba pasando, intentando de catalogar, etiquetar, classificar estos fenómenos nuevos como un problema de enriquecimiento de las fuentes con nuevos testigos. Esto creo que es importante recordar. La verdad es que en la evolución, lo que hemos assistido y que tenemos aún hoy, es un proceso que podríamos llamar de liquidificación del ecosistema de información periodística. Podríamos ir buscar ser tributarios del concepto de sociedad líquida de Bauman, no? Pero la verdad es que es crear un ambiente donde convive, coexiste lo que es, por ejemplo, periodismo profesional, lo que es fruto de expertos, lo que es de simples ciudadanos de a pie que hacen producción de contenidos. Pero, desde el punto de vista del usuario, en muchos casos, eso no es distinguido, no es valorado, y mucha gente empieza a decir que su fuente primaria de información sobre la actualidad son las redes sociales. Y los estudios de Reuters, por ejemplo, del Reuters Institute, nos muestran eso cada vez más. Y hay sociedades donde la mayoría de los ciudadanos tienen las redes sociales y este clima, este ambiente, este ecosistema líquido, de información líquida, como su abastecimiento de información cotidiana, su dosis de información cotidiana, lo que es problemático, evidentemente. En este proceso, lo que está también emergiendo es una idea que quizás es menos simbólica de un movimiento autónomo y más de una preocupación de renovamiento del periodismo, que es este concepto de periodismo participativo, llamado de muchas maneras también en periodismo de amadores, periodismo de base, de gente de las organizaciones de base, periodismo independiente, etc. Pero la cuestión clave para mí es esta, es preguntarnos si después de todo lo que hemos vivido, desde el 2005 más o menos hasta hoy, si este concepto de periodismo participativo tiene que ser necesariamente una realidad de la producción no profesional. Porque contestar esta pregunta, para mí, es crucial para entender los rectos que las instituciones periodísticas, las empresas, las redacciones, pueden ecuacionar en su quehacer cotidiano. Esto porque es posible, pergunto, haber, contemplar, considerar distintos niveles, distintas modalidades de participación en el periodismo, en el campo del periodismo, incluso en ambientes y en proyectos periodísticos que trabajan con el mercado, en una lógica de mercado. Y creo que tenemos ya, en el día de hoy, un conjunto de experiencias importantes para evaluar o empezar a evaluar en qué medida el periodismo puede hoy tomar la participación ciudadana como una dimensión estructurante del quehacer periodístico. Esto es un poco la cuestión de fondo de mi de esta de mi comunicación aquí. Bueno, entonces lo que intentei ha sido de dibujar los niveles, los los ejes y una de lo que podríamos llamar las formas y los caminos para renovar y mejorar el periodismo que tenemos. De modo a que la confianza, la relevancia del periodismo pueda crecer. Esto es un poco mi preocupación. Creo que lo podremos considerar a tres niveles. El primero es en la cultura de la redacción pero también por detrás de la redacción la empresa periodística que hoy es una realidad y yo me acuerdo de haber trabajado en una empresa periodística. La empresa periodística era la del nombre del periódico. Yo he trabajado en el jornal de noticias que sigue siendo hoy el segundo mayor periódico de Portugal. La empresa se llamaba empresa del jornal de noticias. Hoy no existe más. Tampoco existe el grupo que ha comprado esta redacción, este título porque el mismo grupo ha sido comprado por otros grupos y la redacción hoy que sigue existiendo tiene dimensiones que trabajan para otros medios del mismo grupo. Hay una realidad antes por detrás de las redacciones que es muy distinta y son lógicas muy poderosas desde el punto de vista de la estructuración de la producción periodística. Pero, bueno, considerando estas realidades y, sobretudo, considerando los proyectos que quieren abrir y renovar sus contenidos, yo creo que eso pasará por desarrollar políticas de escucha, de estudio y de conocimiento de la sociedad y, en particular, claro, de la sociedad en las zonas en que está implantada. Y, por otra parte, también, intentar promover, promocionar la participación de sus usuarios a nivel editorial. Estas formas de participación creo que son, pueden ser múltiples. Si leemos los trabajos de Claude Jean-Bertrand, por ejemplo, es un ejemplo que me acuerdo ahora, del fin de los años 90 y principio de los años 2000, él tiene una gran cantidad de soluciones y de experiencias también tipificadas que van en esta dirección de promocionar la participación editorial. Desde consejos editoriales, desde grupos que son interlocutores privilegiados, desde gente que quiere escribir o enviar fotos o vídeos, en fin, hay niveles muy distintos de participación, pero tiene que haber una estrategia y una organización interna para gestionar esta relación con la comunidad, con los usuarios. Después, creo que hay un nivel importantísimo que es a nivel de las prácticas de los periodistas. Y aquí, de nuevo, creo que lo voy a explicar un poco más adelante, tornar a ser más transparentes los procesos de trabajo de los periodistas. Dentro de un poco voy a explicar un poco mejor y, al mismo tiempo, intentar ampliar la diversidad de voces dentro de las instituciones que son normalmente escrutinadas por los periodistas y también grupos que hasta ahora no han tenido la vez y la voz y que creo que es importante. Hay grupos nuevos, realidades nuevas y hay actores nuevos en las realidades más, en las instituciones más antiguas. Y finalmente, otro nivel que es la formación de los públicos, la capacitación, lo que los ingleses llaman empowering, que a veces, sobre todo en Brasil, traducen por empoderamiento. No sé si usan esta palabra también en castellano. Empoderamiento. Capacitación, bueno, empowering. Esto se puede hacer de distintas maneras también. Creo que es una formación también importante para los periodistas mismos. Y es interesante ver que algunos proyectos de formación de escuelas de formación de periodistas en muchos países están introduciendo la alfabetización mediática en sus cursos. Y lo hemos hecho también aquí en Braga. Pero estoy pensando también en los ciudadanos en general y, sobre todo, teniendo en cuenta la responsabilidad de la escuela. Creo que la escuela puede tener aquí un papel muy importante. Bueno, avanzando un poco, en algún caso voy a concretizar esto mismo. Bueno, los caminos que se tienen intentado hasta ahora van en muchas direcciones. estamos en un momento que creo que es muy quizás muy temprano para hacer un balance para hacer una evaluación de lo que vale de lo que vale la pena de lo que no vale pero intento exemplificar algunas, ¿no? En primer lugar, por ejemplo, intentar no ser un periodismo no hacer un periodismo sobretodo de problemas que es un poco el concepto que está por detrás del concepto de noticia en muchos casos, lo que es ruptura con lo normal pero también un periodismo que busca soluciones y que está con quien las buscan a estas soluciones, ¿no? Por otra parte, intentar estar más atentos a nuevos temarios. Doy el ejemplo de la emergencia ambiental pero dentro de unos minutos voy a hablar de un grupo, de un caso muy particular que me duele mucho, que me interesa mucho, que es el mundo de los niños. Pero se podría dar otros grupos, por ejemplo, los mayores y como en esta pandemia como se han tornado, se han visibilizado como un problema gravísimo en nuestras sociedades de descarte, ¿no? No produtivos, que no producen. Aún votan pero no producen. y como se han evidenciado discursos de assumir que no que son es gente que no cuenta. Creo que es una realidad que tenemos que equacionar, ¿no? No podemos descartar así esta realidad que es cada vez más numerosa porque nosotros estamos caminando todos para ella, ¿no? Pero no parece, no parecen ciertos discursos. Ha habido un ministro que ha sido primer ministro australiano que ha dicho hace días en Londres, ¿no? Que es la ley natural que tenemos que la economía no puede permitir un exceso de gastos con quien no es lucrativo. Lo decía así con todas las letras y todas las palabras, ¿no? Bueno, y lo hemos visto en alguna manera sin decirlo. Sin decirlo. Bueno, otro intento ha sido de estar más prójimo de la gente. Trabajar más la proximidad. Este concepto que es tan importante que era un valor noticia. Estudiábamos la proximidad, ¿no? Pero ahora lo ponemos de otra manera, de una forma más, digamos así, como un reto más necesario, porque muchas veces acompañamos lo que pasa en la capital de nuestro país y no sabemos lo que pasa en nuestra calle, ¿no? En nuestra ciudad. Bueno, otro camino ha sido intentar valorar un periodismo más lento, más que amadurece más las investigaciones, los contactos, el conocimiento de la realidad, el slow journalism, se ha llamado así, ¿no? Es una dimensión también de un movimiento más largo, de slow life, slow food, slow, etc, etc, ¿no? Una vida mejor, de más calidad, también en la información. Que nos, bueno, gastamos el tiempo pero con cosas que nos dan placer, que nos abren horizontes nuevos. Hay, por ejemplo, periodistas que están escribiendo libros anuales. Anual también es una periodicidad, ¿no? También es periodismo. El camino la apuesta en las narrativas y las potencialidades que el multimédia y la red nos abren de narrativas multimédia y muchas veces, en algunos casos, interactivas que nos abren, por ejemplo, posibilidades de escoger nuestro caminar dentro de la narrativa haciendo nuestro camino, nuestra propia narrativa. ha habido ya un conjunto impresionante de experiencias a este nivel, que me parece interesante. Recentemente, a propósito de las fake news, vemos iniciativas interesantes de verificación, de combate a la desinformación y podría seguir mencionando otras experiencias. Pero, y vamos al punto siguiente, lo que pasa es que nosotros no podemos considerar más que la calidad de lo que hemos hecho hasta ahora es lo que basta para tener buen periodismo hoy. Eso, creo que no es más verdad. ¿Por qué? Porque, y aquí me gustaría convocar un periodista espanol y profesor, que ha sido muy importante en mi visión del periodismo, cuando hablaba de la noticia, no solamente por su contenido, por su enunciación, su lenguaje, pero también por su repercusión. El mundo, el campo, el lado de la repercusión, para Lorenzo Gómez, era una parte essencial de la noticia. O sea, las consecuencias, los seguimientos, etc., precisamos de ver lo que pasa después. Entonces, la publicación, que para nosotros era cuando estábamos, teníamos nuestro trabajo terminado, quizás no sea la fin del camino, de la noticia, del reportaje, quizás sea también un comienzo. Un comienzo. Y entonces sería importante primero considerar mejor lo que publicamos y de otra parte, escuchar mejor lo que pasa después de la publicación. esto va de encuentro a gente que desde hace mucho está llamando la atención, de que no podemos quedarnos en una perspectiva solamente de informar, de enviar nuestros mensajes. Nosotros tenemos que ponernos en una perspectiva de alimentar una conversación, porque en ese proceso que parece un gasto de tiempo extraordinario, que no hay tiempo para eso, es una forma también de enriquecer los trabajos seguientes, porque en esos contactos, en esa conversación, se puede conocer mejor lo que pasa, como la gente lo ve, y que quien está tiene opinión e iniciativa sobre lo que pasa. Muy bien. Entonces, continuando, yo no sé, pido a mis moderadores que me señalen cuando falte cinco minutos. Vamos muy bien, Manuel, muy bien. Está bien, bueno. Entonces, yo creo que para este tipo de periodismo del que estoy hablando, es necesario considerar no solamente lo que producimos, pero también dar más información sobre el proceso de producción de lo que producimos. No estoy a decir para una noticia breve, estoy diciendo para nuestros trabajos, nuestros reportajes, que trabajan sobre materias muchas veces complejas, difíciles, que nos costaron mucho, que implicaron muchas opciones editoriales, mucha negociación con fuentes, incluso con nuestros superiores hierárquicos en la relación, ¿no? Para que podamos dar más información o en sea en el texto mismo, en la pieza, sea en el fin, en una nota al lado, pero dar datos que permitan ver cuál es el valor, la confianza efectiva de aquello que publicamos. Porque yo hablo de mi experiencia periodística y tengo continuado a hablar con muchos periodistas hoy, continuamos a publicar, por las condiciones de nuestra producción, mucho material que muchas veces no está suficientemente averiguado, no está suficientemente validado, y creo que no es un mal, una debilidad no dar cuenta del valor de lo que afirmamos, de lo que informamos, no? Para que la confianza pueda existir, es preferible que assumamos que las cosas no están aún, que se puede ir más lejos y que vamos más lejos, pero que lo que podemos dar hoy no es aún lo que, es decir, que estamos en un proceso, estamos trabajando y lo que hay hoy es esto, que ha sido validado de esta manera y que vale lo que vale. Por ejemplo, limitaciones que hay que colmatar en el futuro. Bueno, esto es una idea que vengo trabajando también con algunos periodistas, que no es simple, y yo reconozco que no es simple, de hacer, pero es una atención a la cual podemos prestar un poco más de tiempo y de... Bueno, otras, como decía hace poco, atención a nuevas áreas sociales que hasta ahora han sido muy silenciadas. Yo voy dar un caso de un grupo social que son los niños, como sabemos hay una convención de los derechos de los niños de 89 hemos celebrado los 30 años el año pasado en noviembre que tiene contenidos que implican los medios de comunicación y que nosotros creemos que no conocemos. No conocemos. Y tampoco conocemos que esta convención es ley en los estados que han subscrito la convención. Ha pasado a ser ley de los países, los estados. Entonces, esto es ley en España, en Portugal, no es ley en Estados Unidos, por ejemplo, porque es el único país, creo, en este momento, que no ha aún suscrito la convención de los derechos de los niños, por causa de los soldados niños, soldados militares, niños, de 16 años. El concepto de niño para la convención, los derechos para la ONU, es todo el ser humano que no vota, que no tiene aún 18 años. Entonces, lo que llamamos adolescentes son también niños para este efecto. No son mayores, no son adultos, podríamos decir, no tienen ciudadanía reconocida, plena, no, pero tienen derechos que han sido consagrados y, sobretudo, el derecho a la palabra, sobre, en particular, sobre las materias en que están involucrados. Es decir, un periodista no le es permitido hablar de problemas de los niños sin escuchar la opinión, la voz de los propios niños. ¿Y cuántas veces hacemos esto? Por ejemplo, una municipalidad, una camara municipal, creo que como se llama en España, una, bueno, campaña, sí, pero una municipalidad, un municipio, quiere hacer un parque de distracción, de juego para niños. Un ayuntamiento. Sí. ¿Cómo es que, primero, esta entidad es que escucha a los niños para hacer este parque y después, cuando los periodistas están tratando de una polémica, porque hay gente que quiere así, otros quieren de otra manera, etc., ¿Será que los niños que van a ser sus usuarios tienen voz ahí y los médios están escuchando? Este es un ejemplo, ¿no? Pero hay muchas otras situaciones en que los médios no solo no respetan los derechos de los niños de a la palabra, sino que en problemas sociales de sus padres y de sus educadores, donde ellos son las vítimas, ponen los nombres, la calle, el pueblo donde viven, etc., etc., que es una forma de aumentar la victimización. Isto es, son problemas hoy extraordinariamente importantes y hay una gran insensibilidad y un gran desconocimiento, una falta grande de consideración por los derechos de los niños. y podríamos hablar de otras realidades. Escorri esta porque es paradigmática de un cierto punto de vista, ¿no? Porque, quizás lo sepan, infancia es la calidad de aquellos que no hablan. Infans en latín. Es lo que no habla, lo que no tiene la palabra. Pero nuestras sociedades han reconocido el derecho a la palabra en las materias en que ellos están implicados. Claro, dependiendo de la edad, no se vea un periodista no irá escuchar un bebé, un niño de 4 o 5 años, pero depende de su edad, de su maturidad, etc., pero esto es importantísimo que sean reconocidos en los derechos de su ciudadanía. Adante. Bueno, creo que entonces lo que tenemos aquí también y es la parte final de mi intervención es la necesidad de invertir esfuerzos a todos los niveles en la capacitación de los públicos sobre el periodismo y la actualidad. Los grandes objetivos de mi punto de vista de esta capacitación van en dos direcciones. De una parte el objetivo de aprender a leer criticamente la complexidad, las complejidades y las contradicciones de nuestro mundo y del tratamiento, la representación que los medios hacen de este mundo. aprender a leer críticamente era un tema muy caro a Paulo Freire, el especialista de alfabetización de Brasil. Aprender a leer el mundo. Creo que en el contexto en el contexto en que vivimos hoy este desafío no es menor, es mucho mayor porque la complejidad ha aumentado, las contradicciones, las radicalidades o radicalismos han aumentado drasticamente y muchas veces parece que la realidad es de aquellos que hacen más ruido, más confusión, que más atacan los otros, que más odian, que más actúan sin respeto por los labores y el espacio de los otros. La segunda dirección es para capacitar la participación y la intervención de una forma esclarecida, informada por parte de los ciudadanos. Yo creo que para eso nadie nasce instruído, capacitado. Claro que la familia es muy importante, pero sabemos las desigualdades profundas que hay en las familias y la necesidad de que en el proceso de descubierta del mundo de crecimiento personal y social esta componente de la lectura y la participación en la sociedad sean dimensiones importantes a desarrollar. Bueno, yo diría que necesitamos de GPS para vivir en este mundo, no solamente el GPS del coche pero también un GPS potente para vivir en la sociedad. Para el trabajo con los medios en la educación, la UNESCO ha desarrollado un campo de nuevas alfabetizaciones, en Portugal utilizamos mucho la palabra inglesa literacia o literacia, literacy, y la UNESCO ha creado este concepto de MIL, Media and Information Literacy y esta MIL se desarrolla en torno a distintas áreas, por ejemplo, los medios, los distintos medios, las tecnologías, la libertad de información y de expresión, la información y los problemas de la información hoy, pero también el Media Literacy, una alfabetización en medios, y una News Literacy, una alfabetización en noticias. Yo he puesto al lado de este gráfico las áreas más pertinentes conectadas con la News Literacy, porque aquí en los últimos diez años, sobre todo, se ha desarrollado un trabajo muy importante que ha crecido mucho en los últimos con los problemas de la desinformación, de las noticias falsas, etc, etc, que son cada vez más un problema muy importante. Podemos avançar un poquito. Esto era para ver, portanto, la News Literacy en este contexto más amplio y, sin querer limitar, yo he puesto aquí algunos puntos relevantes para un posible currículo en alfabetización sobre periodismo. Y tiene tres partes, muy rápidamente, porque el tiempo ocurre, ¿no? Primero, sobre el modo de producir la información por los periodistas. Las fuentes, los procesos de selección, de hierarquización, la dimensión representacional y no despejo la información periodística, los silencios y los enfoques, el no dicho del periodismo, los valores éticos y ideológicos, etc, etc. Después, una área sobre lo que está por detrás del hacer periodístico y lo que está después, sobretudo la empresa periodística, los grandes grupos que controlan hoy la información, etc. Pero también lo que pasa, cómo se informa hoy la gente, conocer mejor los contextos de recepción, qué importancia dan, en particular, por ejemplo, los más jóvenes a la información, etc, etc. Los derechos y deberes de los periodistas y de los ciudadanos en general, cara a la información, porque muchas veces, por ejemplo, para exercer nuestro derecho de respuesta, que es un derecho, por ejemplo, en Portugal, es un derecho constitucional, está en la Constitución el derecho de respuesta y de ratificación. y se llega a la universidad sin tener la mínima idea de cómo hago para exercer un derecho constitucional, ¿no? Entonces, es importante conocer, desde muy temprano, los derechos y deberes de los periodistas y de los públicos, también cara al periodismo. Y después, todo lo que dice respecto a la libertad de expresión, vean lo que está pasando en Bielorrusia en este momento, por ejemplo, ¿no? No es solamente los periodistas, también los periodistas, porque si callan los periodistas, no vamos a tener tanta información, pero también la expresión de la gente, ¿no? la manifestación, la protesta, la discusión, los temas, etcétera, ¿no? Bueno, y finalmente, prácticas de medios y periodismo en la escuela, porque es una forma de practicar mucho de lo que se puede analizar en el periodismo existente y sus limitaciones y grandezas, ¿no? Es practicar periodismo en la escuela. Mucha gente, muchos periodistas, también, yo mismo, hemos empezado con nuestra pasión por las noticias en nuestras escuelas. Yo lo he hecho. He sido director de un periódico de pared en el muro durante tres años que ha provocado en el colegio donde estaba alguna polémica más de una vez. Bueno, y finalmente las formas de comunicación e información en las instituciones educativas, porque a mí no me gusta nada que estayamos a producir en nuestras escuelas, estayamos a producir periódicos en ambientes donde no hay comunicación y transparencia. Muchas veces hay mismo censura dentro de las instituciones. y entonces es también un aprendizaje sobre cómo se comunica dentro de las instituciones y en este caso la institución formativa que es la escuela. Bueno, quería también hablar de un caso concreto que está pasando en Portugal y que muestra las potencialidades de un mayor diálogo entre los periodistas y la educación. El sindicato de los periodistas portugueses ha organizado en 2017, en enero, su cuarto congreso y había casi veinte años que no organizaba uno. La profesión había cambiado radicalmente de protagonistas, métodos de trabajo, de realidades y condiciones de trabajo, etc. Y, finalmente, una generación nueva ha convocado sus compañeros y han organizado un congreso. Yo he tenido el privilegio de coordinar las comunicaciones hechas a ese congreso y estuve participando también en él y mi sorpresa en la votación final cuando he visto en una de las conclusiones votadas por unanimidad presionar el Ministerio de Educación para introducir de una forma sistemática la alfabetización mediática en la educación. Bueno, yo me quedé muy contento con eso, claro, pero pensé que sería una buena intención, que no tendría secuencia, pero para mí, sorpresa, algún tiempo después, la dirección del sindicato, basada en esta decisión del congreso, ha establecido un protocolo con el Ministerio Portugués de Educación para desarrollar un proyecto en todo el país, en las distintas regiones del país, de formación de profesores sobre la importancia del periodismo en un tiempo de desinformación y para que estos profesores pudieran, también con la colaboración de periodistas, desarrollar trabajos pedagógicos con sus estudiantes. Esto, sobre todo, en la parte final de la enseñanza básica, que corresponde más o menos a los 12, 15 años, y en la enseñanza secundaria. Este proyecto ha tenido una gran receptividad de este gobierno que está ahí ahora, y la el apoyo del presidente de la República. Y ha empezado con una bolsa de 100 periodistas que han hecho primero una formación con el apoyo de académicos conectados con la formación en periodismo, pero también con algunos que trabajaban ya en educación y medios, y en esta formación ha participado, es una casualidad, pero un profesor especialista en educación y medios del grupo Comunicar en Huelva, España, y otro de Segovia, de la Universidad de Segovia, Agustín Matilla, Agustín García Matilla. Bueno, esto para decir que estamos aprendiendo también con otros, ¿no? Y entonces este proyecto ha empezado con un grupo piloto en el año 2017-18 y ha empezado y ha empezado en este año lectivo que ha terminado en julio una fase de mayor extensión con nuevos grupos de profesores, nuevas regiones. La idea es que la sociedad a través de las instituciones educativas valoren el rol de los periodistas y del periodismo y la vida de las personas y de la sociedad que conozcan mejor cómo trabajan ellos y en qué condiciones y que sean capaces de distinguir cada vez más lo que es información verdadera y falsa, lo que es noticia, lo que es opinión, lo que es periodismo, lo que es publicidad y que muchas veces mismo en los medios no está muy clara, ¿no? Y hablo de esto no como ejemplo pero como un caso muy interesante porque permite que los profesores tengan esta abertura para un universo que sientan que es relevante en las escuelas, en la educación y por otra parte para los periodistas para tener este contacto con rutinas que no son las suyas, ¿no? Y con gente que no es la de su cotidiano. Bueno, para terminar finalmente yo dejaría dos preguntas para porque estos temas no se encierran, no pueden encerrarse, se suspenden, ¿no? Porque tienen que continuar y pueden continuar de muchas maneras y me gustaría llamar la atención para las estrategias que en cuanto académicos deberíamos desarrollar para recuperar la confianza del público en el periodismo procurando procurando la participación del mismo público y por otra parte nuestro papel en apoyar por ejemplo las empresas periodísticas, los grupos periodísticos, apoyar la renovación del periodismo en lo que concierne a nuestros trabajos de investigación y formación. Muchas gracias y espero haber sido de utilidad en, sobretudo, poner cuestiones y abrir problemáticas para el futuro. He puesto aquí dos referencias simplemente para subrayar una reflexión sobre esta experiencia portuguesa con los periodistas con las escuelas y el referencial de educación en medios con que las escuelas todas desde el preescolar al secundario están trabajando ha sido un trabajo donde he estado personalmente involucrado y que es la referencia también para este trabajo con los periodistas. Muchas gracias. Muchas gracias doctor Pinto Muchas gracias Manuel por tan magnífica y clara ponencia de clausura del Congreso Me gustaría hacer una pequeña reflexión y una pequeña pregunta sobre algunas de las cuestiones que ha planteado Yo creo que ha quedado perfectamente claro que no hay información sin comunicación como usted mismo ha comentado la calidad del periodismo es también escuchar es también interactuar es decir es también comunicar la verdad que me alegra mucho haber oído esta reflexión puesto que formo parte de un miembro soy miembro de un grupo de investigación cuyo nombre es información y comunicación digital porque evidentemente tenemos todos claros y sobre todo la investigadora principal Carmen Marta la gran unión entre esos dos elementos que no se pueden disociar evidentemente como tenemos claro en el grupo GICID la educomunicación es fundamental en la formación del periodismo de los periodistas de los comunicadores pero también en la formación de los ciudadanos que la calidad informativa tenemos una coincidencia plena con las cuestiones que usted ha comentado no son simplemente la construcción de las noticias sino también todo el proceso comunicativo y de ahí también el interés que tenemos en el grupo de investigación en los temas de desinformación pero hay una reflexión que siempre nos surge en nuestras reuniones de grupo y que me ha vuelto a recordar su intervención y aquí sí que le invitaría a si quisiera sin ningún compromiso hacer alguna pequeña reflexión a ello usted hablaba del periodismo eslavo pero claro es que para comunicar para interactuar hay que conversar y usted mismo también ha hecho reflexión a que el ambiente desgraciadamente no está para muchas conversaciones porque estamos por un lado el mundo periodístico el mundo de la comunicación intentando sacar los valores del slow periodismo del periodismo lento pero en la sociedad lo que está triunfando es la audiencia fast es decir el no escuchar el ir muy rápido es decir contestar con consignas con mensajes con el grito incluso usted ha llegado a utilizar esta palabra y esto son unas grandes dificultades para el triunfo también y para el progreso de este nuevo periodismo sencillamente es apuntar la reflexión que usted había hecho y mantenerla en la misma línea y si quiere añadir algo sobre este problema que nos estamos encontrando con el conversar por la parte que viene del que oye que muchas veces no escucha Muchas gracias Miguel Ángel me parece un aspecto fundamental yo al fin de mi carrera académica me encuentro en un momento de revisión también de evaluación de lo que he hecho y yo estoy cada vez más convencido que por el peso y la importancia que tienen los medios en nuestra vida hemos quizás enfatizado subrayado mucho los medios y poco las mediaciones es el tema de un experto brasileño perdón creo que argentino bueno es de un país latinoamérica Guillermo Orozco Guillermo Orozco de México también ha trabajado sobre eso pero es un libro que se llama Los medios a las mediaciones y Guillermo Orozco es uno de los que ha trabajado Martín Barbero exactamente muchas gracias y el problema de las mediaciones es justamente que cuando entramos en las mediaciones tenemos que interactuar tenemos que escuchar yo no he nunca en mi vida aprendido a escuchar ni tampoco aprendido a ver porque se considera que basta tener los sentidos en el cuerpo para que esto ocurra eso no es verdad yo para escuchar necesito una disponibilidad interior para que el otro tenga lugar no simplemente no sea simplemente tolerado y después de escuchar es si lo que me ha dicho el otro que me enseña que me traz de nuevo que puedo que puede servir para hacernos un camino en común por ejemplo o para hacer camino con otros no y por eso yo creo que las tecnologías son fundamentales no podemos vivir sin ellas naturalmente pero no podemos olvidar que lo que son los instrumentos para construir la casa con la casa los andamios así se dice no andamios los scaffolding en inglés no se puede confundir una cosa con la otra pero claro los andamios son fundamentales porque no se puede construir la casa sin ellas pero no son la casa no se habita los andamios y creo que nosotros a veces perdemos un poco la noción para qué tenemos todo esto con nosotros recentemente justamente en Segovia en unas clases de Erasmus yo preguntaba a estudiantes de la universidad si se sentían comunicando mejor con las herramientas que utilizan y sobre todo con el smartphone y la conclusión no es muy muy obvia no es nosotros tenemos continuamos seguimos teniendo viejos problemas con nuevas tecnologías portanto no podemos dejar echar los problemas porque las tecnologías no son la resolución son un facilitador pero no son la solución y creo que a veces hemos invertido un poco el sentido de las cosas claro esto se desarrolla esta perspectiva lo que es fundamental se desarrolla también con las tecnologías y yo lo tengo muy claro y yo soy un contumaz utilizador soy un grande utilizador pero creo que no podemos perder nuestras ilusiones la ilusión no es no tiene el mismo sentido en portugués que en castellano la ilusión es un poco lo que anhelamos no anhelamos no aquí es un poco una cosa que no es consistente que no es buena es una ilusión una cosa que no existe también en español está ese sentido ah sí ah bueno entonces esto es un poco sobre lo que he trabajado y estoy interesado en continuar a trabajar con las tecnologías pero yendo a lo fundamental que es la comunicación como comunicar mejor vivir mejor unos con los otros con todos los sentidos por eso es tan importante abrazar es tan importante el beso el vernos los ojos los ojos los los el gusto el gusto el 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 etcétera todos los sentidos y la inteligencia y la emoción etcétera todo y yo creo que hemos puesto al lado algunas dimensiones y la vida se torna un poco esquizofrénica porque bueno estoy consciente de que estoy filosofando un poco pero estoy también hablando de un problema existencial y cuando la filosofía nos ayuda a entender mejor nuestra existencia yo creo que la filosofía es bienvenida pues bueno pues muchas gracias doctor pinto esperaremos con interés sus reflexiones sobre la comunicación y sobre el lugar de las audiencias y de la formación de las audiencias para una mejor futuro del periodismo para mí me congratula y yo creo que nos congratula a todos los miembros del grupo GICID el que haya puesto usted en el centro del periodismo la educomunicación la comunicación en los medios que a veces puede ser visto como algo accesorio y usted yo creo que ha dejado claro que es una de las claves para el éxito del periodismo en el futuro ser consciente de esa educomunicación tanto por los profesionales tanto del periodismo como de los profesionales de la educación como de las autoridades como de la ciudadanía en total en su totalidad quiero pasar ahora la palabra para terminar de clausurar este congreso a doña Carmen Marta Lazo profesora de periodismo de la Universidad de Zaragoza y investigadora principal del grupo GICID te doy la palabra muchísimas gracias Miguel Ángel muchas gracias Manuel Manuel Pinto por esta excelente conferencia de clausura sobre los retos del periodismo hoy yo creo que para la sociedad española de periodística ha significado pues dar las claves de la importancia de la ciudadanía al tiempo que el periodismo como tienen que ir de la mano y como la alfabetización mediática tiene que ser un eje central me ha resultado muy próxima por las líneas como decía mi compañero Miguel Ángel a quien también le agradezco mucho esta presentación que ha hecho del ponente y haber compartido este espacio conmigo es una de las líneas como digo que venimos investigando dentro de nuestro grupo de investigación me ha resultado muy familiar y también agradezco sobre todo a Manuel la buena aceptación que tuvo desde el principio su predisposición para participar en este congreso él como ha quedado más plasmados uno de los máximos exponentes en media literacia en nuestro campo de estudio a nivel europeo como bien comentabas ahora al final nos ha resultado la verdad que difícil poder atenderlo de manera virtual porque hubiera sido pues muy positivo tenerte aquí en directo poderte sentir y poder conversar de forma directa nos ha faltado un poco ese factor relacional que la pantalla no permite ese factor relacional que también nosotros como bien sabes venimos investigando no obstante esperamos que pronto pues puedas venir a Zaragoza o podernos trasladar a la Universidad de Oporto que también nos acoge siempre que vamos a realizar diferentes estancias o a foros científicos muchas gracias Manuel por tu interesante conferencia muchas gracias mi parte me quedo a vuestra disposición muchas gracias gracias pues hasta aquí hemos llegado al final del congreso de la sociedad española de periodística número 26 quiero agradecer sobre todo al comité organizador que a lo largo de estos últimos meses ha estado trabajando duro para que se pudiera llevar a buen término en primer lugar de forma presencial como estaba previsto y finalmente en esta modalidad online que hemos tenido que resituar para hacerlo posible también agradecer al comité científico toda su apuesta para que las comunicaciones y contribuciones pues sean de esta calidad extraordinaria como se ha podido demostrar a lo largo de esas áreas temáticas que siguen estando activas lo interesante de esta modalidad de congresos es que no se cierran esta parte de la clausura siguen puntos suspensivos seguimos en esa modalidad de poder comentar en las diferentes áreas temáticas los ponentes que han estado interviniendo recibirán próximamente sus certificados por parte de los coordinadores de cada una de las mesas y seguimos interactuando entre todos y todas a lo largo de esa web que tenemos abierta desde la universidad de Zaragoza y desde nuestro grupo de investigación el grupo de investigación en información y comunicación digital GICID de la universidad de Zaragoza os agradecemos a todos y todas vuestra participación vuestras contribuciones y también vuestro apoyo a las empresas colaboradoras que desde un inicio quisieron estar presentes en este congreso de la sociedad española de periodística también queremos agradecer a la junta directiva de la SEP todo su apoyo la confianza que ha depositado en nosotros el haber hecho historia a través de este congreso virtual que por primera vez se celebra en el XXVI congreso dado que las 25 ediciones previas fueron presenciales y damos ya el testigo a la universidad de Sevilla y a la coordinadora Ada Sánchez que será la próxima edición al año que viene esperemos poderla celebrar ya de manera presencial y que esto nos sirva de paréntesis las puertas de la universidad de Zaragoza y de este grupo de investigación están abiertas a poder realizar próximamente otro foro cuando esta pandemia que nos ha impedido podernos abrazar poder estar relacionados en directo pueda ya rebajarse pueda quedar zanjada y toda la presencialidad vuelva a ser posible muchas gracias a todas y todos y seguimos en la página web del congreso SEP 2020 un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.